...de la Junta de Castilla y León y a todos los que hoy habéis participado en la organización de este evento y sobre todo agradecer el activismo y la voluntad de la Junta de querer participar en el debate, querer contribuir en el debate, porque como ha dicho antes el portavoz de la Comisión, esta PAC no es una cosa que hacemos unos cuantos en Bruselas, es una cosa que va a tener un procedimiento corto o largo, ya se va a ver, pero en el cual todos vamos a participar y todos tenemos que contribuir de un modo activo. Y en ese sentido yo creo que la experiencia que tenéis en la Junta de Castilla y León a lo largo de los últimos años, vuestra experiencia no solo en la gestión del vuestro Plan de Desarrollo Rural, sino también en los pagos directos y todas vuestras ideas yo creo que realmente son una contribución interesante al debate. Antes Pedro ha citado todo mi currículum, yo a veces acostumbro a decir ahí en Bruselas que los cinco años que fui el instructor del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, que tuve la suerte de ser el instructor de vuestro PDR, esos cinco años fueron de los años en que aprendí más sobre la realidad agrícola y los problemas del sector agrícola, dado que vuestra región lo tiene todo, lo tiene todo, cubre una superficie, siempre la ponía como ejemplo, cuando hablábamos de zonas rurales, hablamos aún hoy en Bruselas de zonas rurales, Castilla y León la acostumbro a poner como ejemplo de un territorio muy amplio, creo que es el 20% de España, con una población que creo alrededor del 5%, y con unos retos que en muchos casos nos permiten extrapolar ideas y enriquecer nuestro análisis a nivel comunitario. Dicho esto, la verdad es que las intervenciones precedentes me han facilitado mi tarea, porque tanto el presidente, que veo que ya se ha leído bien y conoce bien nuestra comunicación, como el portavoz, se han centrado muy bien en dos elementos muy importantes, uno es el cuánto, el dinero, los recursos, otro es el cómo, este debate sobre la subsidiariedad y la organización de la nueva política. Yo en mi presentación me voy a focalizar en el qué, más en el contenido, y naturalmente después en el debate podemos profundizar en otros elementos. Creo que, y a estas alturas ya del debate, yo creo que ha quedado muy claro en las intervenciones precedentes, la importancia de la PAC, la Comisión Europea continúa comprometida con una PAC fuerte, con una PAC sólida, de hecho el simple hecho de haber publicado esta comunicación meses antes del debate presupuestario ya es una muestra del interés que tenemos y del interés en generar debate, y por cierto aprovecho para hacer un pequeño paréntesis, es la única política de gasto en la cual la Comisión Europea ha sacado ya sus ideas antes del debate presupuestario. En otras políticas importantes de gasto, como habréis comprobado, la Comisión Europea aún no ha hecho ninguna comunicación, ningún texto relevante con las grandes ideas de lo que será la política del futuro. Básicamente, aquí tengo un PowerPoint que va a estar disponible para todo el mundo y en el cual no me voy a detallar con las primeras diapositivas y van a tener la posibilidad de examinarlo ustedes detenidamente, pero me voy a focalizar en algunas diapositivas las más relevantes, creo, para Castilla y León y para el debate de hoy. En primer lugar, la experiencia de nuestro sector agroalimentario es una experiencia positiva y ahí me gustaría insistir. Yo creo que, de hecho, el presidente ya lo ha dicho muy claramente cuando ha hablado de oportunidades. La PAC ofrece oportunidades. Muchas veces, y sé que en la comunidad agrícola, desgraciadamente, pues el optimismo a veces no lo podemos extender a todos los sectores, a todas las comunidades rurales y a todas las realidades, pero la experiencia de los últimos años en la integración de nuestro sector agrícola en los mercados globales, en la modernización de nuestro sector, en añadir valor a nuestra producción, nuestro análisis, nuestra valoración es positiva y acostumbro a poner este gráfico donde se percibe claramente que el resultado de nuestra apertura de mercados a nivel europeo es positivo. Hoy en día, Europa es una potencia agroalimentaria mundial donde tenemos un superávit a nivel de exportaciones agroalimentarias y, por eso, en nuestras discusiones internacionales con nuestros terceros, con los terceros países, hoy en día no estamos en la situación estrictamente defensiva que estábamos hace 10, 15 años. Hoy en día, en nuestras negociaciones comerciales, que ustedes conocen muy bien, Europa tiene que ganar, no solo que perder, como era en el pasado, sino que tiene muchas posibilidades que ganar en estas negociaciones comerciales. ¿Qué pasa? La apertura a los mercados globales, naturalmente, ha implicado e implica unos riesgos y unas incertidumbres. Y estas incertidumbres son las que nos generan tensiones y la necesidad de reflexionar sobre cómo mejorar nuestras herramientas para que nos permitan hacer frente a estas incertidumbres del nuevo contexto global. Aquí tenemos un gráfico que lo ponemos, en todas las reformas lo ponemos para ver la evolución de los precios de las primeras materias. Como se ve claramente, y aquí es un gráfico que hacemos nosotros conjuntamente con el Banco Mundial, donde se ve que ha habido una evolución en el largo plazo desde la Segunda Guerra Mundial donde los precios agrícolas iban a la baja y ha sido a raíz del inicio de la primera década de este siglo, cuando hubo el gran aumento de los precios de las primeras materias, el boom que tuvimos alrededor del año 2006, como ustedes conocerán, y que al mismo tiempo esta gran subida de los precios de las primeras materias ha conllevado al mismo tiempo un aumento de lo que llamamos en nuestro lenguaje técnico la volatilidad de precios. Las incertidumbres que siempre son inherentes al sector agrícola, estas incertidumbres han aumentado. Ustedes me dirán, siempre hemos tenido grandes subidas y bajadas de precios, en el sector agrícola la realidad de nuestro sector es esta, pero desde que hemos empezado este siglo la volatilidad de precios ha aumentado. Ahora nos encontramos en esta fase, como pueden ustedes ver en la última parte del gráfico, donde después de esta gran subida que experimentamos al inicio de este siglo ha habido la bajada, la cual en algunos sectores concretos y que ustedes conocen muy bien de esta región se han sufrido de un modo muy grave, en concreto en los sectores ganaderos, y los precios han bajado, pero nuestra previsión va a ser que en el medio plazo no vamos a, digamos que las caídas generales desde una perspectiva de medio plazo, no vamos a llegar a los umbrales de precio que habíamos tenido antes de este ciclo. Digo esto para contextualizar el contexto. ¿Qué pasa pero aquí? Esta volatilidad está ahí, que esté ahí quiere decir que nos tenemos que adaptar nuestros instrumentos de apoyo para hacer frente a esta volatilidad, y al mismo tiempo un elemento aquí ponemos, acostumbramos a poner también los precios, como ven ustedes aquí, fertilizantes, energía, porque más y más se observa lo que nosotros llamamos el co-movimiento, es decir, y ustedes lo saben muy bien, no nos tenemos que fijar solo en los precios sino también en los costes, y desgraciadamente en muchos de los sectores en los últimos años las crisis que hemos experimentado se han debido a un aumento de costes, con lo cual el foco de atención de nuestros instrumentos de apoyo debería focalizarse más y más no tanto en la regulación del mercado como en la estabilidad de la renta, que es al final lo que queda, fruto de unos beneficios y de unos costes. Hecha esta reflexión, otro mensaje clave, cambio climático. El cambio climático es una realidad, y aquí lo ven, hay este gráfico, que se lo podrán mirar con mucho detalle luego. Esto lo hemos sacado, no es nuestro, no es de la comisión, esto en discusiones que hemos tenido en los últimos meses con el sector de la gestión de riesgos nos llegó a través de una sociedad alemana donde se ve muy claramente el aumento de las catástrofes naturales, tanto debidas a sucesos meteorológicos como hidrológicos y los climatológicos. Pero como pueden ver aquí hay un gran aumento, sobre todo de los meteorológicos y los hidrológicos. Esto es un elemento muy importante porque se añade a esta inestabilidad de los mercados. Otro elemento fundamental, en el cual no me voy a detallar, es la evolución del presupuesto, y este tema estoy seguro que va a salir en el debate. El presupuesto de la PAC, y esto conviene tenerlo presente, en los últimos años ha disminuido, y es importante que tengamos presente, aquí pueden ver la curva roja, que es la de la PAC como porcentaje del Producto Anterior Bruto. Como pueden ver, desde una perspectiva a largo plazo, este presupuesto ha ido disminuyendo. Y, sobre todo, antes ha comentado el portavoz de la comisión, esta famosa cifra del 37%, que es hoy. Hoy la PAC supone el 37% del gasto del presupuesto europeo, pero es que el presupuesto europeo es solo un 1% del PIB europeo. Las cosas, las magnitudes de las cifras hay que relativizarlas. Y, en este sentido, cuando nosotros hablamos de este 37%, y veremos lo que sucede en el pasado, hay que tener presente que es un 37% de un 1%, y que ha experimentado una tendencia histórica a la baja. Básicamente, la nueva PAC, en la comunicación, hemos establecido muy claramente unos grandes objetivos, que el portavoz ya ha mencionado, y no me voy a parar a detallarlos, los objetivos a nivel general, estos tres grandes objetivos, y, en primer lugar, un sector económico resiliente e inteligente, la parte, los objetivos ambientales, y fortalecer el tejido socioeconómico, y todo esto en un contexto donde tenemos que reforzar la base del conocimiento. En primer lugar, y aquí me voy a detallar un poco en varios elementos que creo que vale la pena, y aquí en Castilla y León, y vosotros que, además, tenéis ideas y sois activos, y tenemos todo el sector aquí, creo que vale la pena detallarse, un primer elemento fundamental es investigación e innovación. Yo creo que aquí hay consenso, me imagino, y todos estamos de acuerdo en que hay que continuar apostando de un modo proactivo, de un modo fuerte, por la investigación agrícola y la innovación. Aquí el tema fundamental no es tanto generar nuevo conocimiento, que lo hay, hoy en día el conocimiento en el sector agroalimentario está avanzando de un modo muy acelerado. Nuestra gran preocupación es el acceso, el acceso del agricultor, de los agricultores, a este conocimiento que se está generando hoy en día en los laboratorios, en el sector y en el sector tecnológico. ¿Qué pasa? Queremos que la nueva PAC realmente avance en compartir este conocimiento, y aquí van a jugar un papel fundamental los servicios de asesoramiento, que van a aparecer, como un poco en nuestra terminología, sería como una especie de condición exante, como un elemento fundamental para la aprobación de los futuros planes estratégicos. Es decir, los servicios de asesoramiento son la base que nos deberían permitir después poder poner el resto de elementos en la práctica. El asesoramiento debería estar mucho más vinculado al apoyo de la PAC y, sobre todo, las sinergias con lo que se está generando, como ya he insistido en el sector, en la generación de este conocimiento. Otro elemento fundamental, y yo creo que es importante aquí detallarnos, aquí hoy en Castilla y León, es el apoyo a la renta. En esta comunicación queda muy claro, con todos nuestros análisis, que el apoyo a la renta es necesario. Es necesario y es fundamental, por las razones que ya he expuesto anteriormente, y es que nos encontramos en un contexto donde se mantiene esta volatilidad de precios, con grandes incertidumbres, y donde tenemos que garantizar esta estabilidad de la renta. Ha habido grandes debates en Bruselas, los compañeros del Parlamento Europeo os lo pueden confirmar, muchas ideas de lo que venía del otro lado del Atlántico, de si era mejor transformar nuestro sistema de apoyos directos en sistemas basados más en la gestión de riesgos o contracíclicos. Aquí la Comisión es muy clara en esta comunicación, y es que nuestro sistema, el sistema europeo de apoyo a la renta, van a continuar siendo los pagos directos, los pagos directos desacoplados. Y ahí queremos insistir, los pagos directos desacoplados, tal y como los tenemos hoy, son el mecanismo que nos permite garantizar la estabilidad a la renta y al mismo tiempo garantizar que el sector actúa en función de los señales del mercado e interferir al mínimo en el mercado. Como pueden ver aquí en este gráfico, el nivel de dependencia de los distintos sectores agrícolas en relación a los pagos directos es muy diverso. Aquí les dejo tiempo para que después puedan examinar con detalle. Ustedes ahora me puse dónde está España. España lo pueden ver ahí en la parte central. Es precisamente, no sé si lo ven, ahí pueden ver el punto negro. Ah, muy bien, muy bien. El punto negro, y es muy importante, es lo que nosotros cogemos como referencia de la renta en el resto de sectores. O sea, no en el agrario, sino en el resto. Y por eso como referencia cogemos el salario bruto, que es el parámetro que cogemos para compararnos con otros sectores. Como pueden ver, en casi todos los Estados miembros, hay algunas pequeñas excepciones, pero en casi todos los Estados miembros, la renta agrícola es sustancialmente inferior al del resto de sectores, de sectores económicos. Y dentro de esta renta, ustedes ven en la parte gris, lo que supone el apoyo de la PAC. El cual, claramente, como pueden ver aquí, en algunos países, es realmente muy importante. Naturalmente, en algunos sectores, que ustedes conocerán muy bien, en algunos sectores concretos, por ejemplo, en ganadería, este porcentaje es muy superior a en otros sectores. En todo caso, el apoyo a la renta es necesario, va a ser fundamental. Y aquí viene un debate, que es cómo vamos a distribuir estos futuros pagos directos. En nuestra comunicación ponemos el énfasis en lo que llamamos el targeting, la focalización. Estos pagos directos, que van a continuar ahí, que esperamos todos que sean financiados el 100% por el presupuesto comunitario, estos pagos directos tendrán que ser más ajustados a unas determinadas necesidades. Aquí viene este debate sobre lo que llamamos la focalización. En esta comunicación hemos puesto unos cuantos gráficos que no son nuevos, que son una idea que ya llevamos muchos años, que es sobre el tema de la distribución del apoyo en función de la superficie, en función de distintos parámetros. Y lo que propone, bueno, aquí tenemos un gráfico, pero no voy a insistir, y es el famoso llamado 80-20, que es la supuesta desigualdad en la distribución del apoyo directo. Este es un tema en el cual, en la comunicación somos muy claros, hay un desequilibrio, pero este desequilibrio es fruto de la distribución de la tierra. En la medida en que tengamos unos pagos vinculados a la hectárea, habrá un desequilibrio en el reparto de las ayudas. Eso sí, en la comunicación, lo que decimos es que, en el futuro, como ya hemos intentado en el pasado, en el futuro deberíamos poder adoptar algunos mecanismos que nos permitan una cierta redistribución para favorecer una mayor redistribución de las ayudas. De aquí que, tal y como exponemos en esta diapositiva, en el tercer punto, la comisión está explorando, y lo pone claramente en la comunicación, el famoso capping, que es el capping es el límite máximo a lo que una explotación podría recibir. Es una de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa en la comunicación. Eso sí, un tema muy importante de lo que se proponga en esta línea va a ser siempre que tendrá que tener en cuenta la mano de obra. Lo que no nos gustaría, lo que no queremos, es que un hipotético capping, un hipotético límite a lo que reciben los agricultores, actúe en perjuicio de la generación de empleo. ¿Qué pasa? Este capping puede también llevarse a cabo de modos distintos, como es lo que llamamos pagos decrecientes, es decir, una cierta regresividad en la percepción de las ayudas, o, al contrario, en lugar de sacar, de poner un límite a los que reciben más, dar más a los que reciben menos. Estas son ideas en las cuales aparecen en la comunicación, en las cuales la comisión está trabajando y que aparecerán en las futuras propuestas legislativas. Después hay un elemento menos importante aquí para España, pero que afecta sobre todo a los estados del este de Europa, y es que el nivel de apoyo es aún muy distinto entre los distintos estados miembros y en la comunicación se plantea la idea de continuar con la línea de futura igualación de los pagos entre los países de la Europa oriental y los de la Europa occidental. Otro elemento fundamental para el funcionamiento de nuestro sector es la necesidad de inversiones. De ahí que pensamos que los futuros planes estratégicos tendrán que prestar gran atención a las inversiones que son necesarias para modernizarnos, para diversificar nuestro sector y, sobre todo, acceder a las nuevas tecnologías. De ahí que se propone una serie de grandes ideas. En primer lugar, la importancia de la diversificación, un mayor uso de instrumentos financieros, y ya sé que en esto se está trabajando de un modo activo. Aquí en Castilla y León y en otras comunidades autónomas pensamos que esto es un trabajo a seguir y a intensificar la coordinación también con otros instrumentos financieros y, otra vez, y vuelvo a lo del inicio, la integración de estas inversiones también con los servicios de asesoramiento. Un tema fundamental, el tema de la gestión de riesgos. Y aquí me gustaría pararme un minuto. Como he dicho, el elemento, el instrumento fundamental para ayudar a nuestro sector a hacer frente a los riesgos que tenemos son los pagos directos, desacoplados. Esta es la principal fuente de estabilidad de la renta. ¿Qué pasa? Pensamos que, en el actual contexto, hay que complementar este apoyo a la renta con instrumentos de gestión de riesgos. Aquí, de hecho, Castilla y León también ha sido pionera, fue la primera comunidad autónoma a explorar la posibilidad de utilizar los instrumentos de estabilización de rentas. Que es una de las líneas en realidad que ahora con el acuerdo del Omnibus precisamente se abre como gran posibilidad hacer en el futuro. Lo que planteamos en nuestra comunicación es, en primer lugar, estableceremos a nivel europeo una plataforma permanente de gestión de riesgos porque este es un tema que requiere coordinación, requiere compartir ideas, requiere discutir los mecanismos prácticos de cómo llevarlo a la práctica y en eso trabajaremos a nivel de la comisión y tenemos el Omnibus que el reglamento Omnibus ha aprobado recientemente que es una modificación de la actual reforma ha implicado ya una apertura de lo que se puede hacer en el futuro, una mayor flexibilidad de lo que se podría hacer con los instrumentos de gestión de riesgos y aquí proponemos algunas ideas que son, de hecho, que son ideas, son ideas como pues mayor uso de los instrumentos financieros, el reseguro, los incentivos para ahorros de precaución, son ideas concretas que hemos planteado en la comunicación para generar debate y para que los estados y comunidades pues reflexionéis y veáis también junto con el sector qué mecanismos de estos nos pueden ayudar a hacer frente a la inestabilidad en la que estamos en la que tenemos que hacer frente. Un tema fundamental y con esto ya voy a intentar ya cerrar esto del capítulo ambiental. El capítulo ambiental es muy importante, le damos mucha importancia en esta comunicación y precisamente porque le damos mucha importancia hemos hecho una reflexión muy seria y es un tema en el cual hemos discutido con los estados con todas las también con el sector la consulta pública del año pasado jugó un papel fundamental acabamos de publicar ahora una evaluación sobre el pago verde y todo nos lleva a una conclusión muy clara y es que en primer lugar cambiaremos la arquitectura ambiental de la PAC para hacerla más eficaz y más adaptada a las necesidades de cada territorio. El pago verde tal y como lo entendemos ahora como unas medidas establecidas predefinidas a nivel europeo correspondientes al 30% de los pagos y que después cada estado ha puesto en práctica este modelo lo cambiamos por un modelo donde hay una mayor integración entre los distintos instrumentos de la PAC ¿qué es lo que proponemos? Básicamente la idea general es que en primer lugar habrá unos objetivos ambientales y climáticos muy claros establecidos ya en la legislación europea de hecho tenemos ya una legislación europea en muchos ámbitos de agua de agua de nitratos en muchos ámbitos existe en cambio climático naturalmente tenemos unos compromisos adquiridos y vamos a hacer que la nueva PAC refuerce este vínculo con los objetivos que ya tenemos fijados que ya existen de hecho ¿qué pasa? damos mayor libertad a los estados en diseñar las medidas ambientales pero y ahí hay que ser hay que ser muy precisos con dos elementos con dos elementos que configuran el nuevo marco uno es la perfecta alineación con respetar estos objetivos que van a estar en la legislación europea y otro es la futura condicionalidad la futura condicionalidad la condicionalidad va a continuar ahí y va a continuar ahí precisamente más adaptada a la nueva realidad e integrando también algunos de los elementos que pensamos que son positivos de la actual experiencia del greening un elemento por ejemplo que aquí conocéis muy bien en vuestra zona como la diversificación de cultivos pues pensamos que es una práctica necesaria no tanto como diversificación sino como rotación de cultivos la cual hacéis por vuestro propio interés pues la rotación de cultivos va a continuar va a estar y va a figurar en esta línea de base que va que va a estar establecida para todo el mundo pero no entraremos en el detalle de si de las anualidades y del tipo de cultivos y de los porcentajes todas todas una serie de requisitos que en la actualidad estamos estableciendo en el reglamento europeo no los vamos a establecer a nivel europeo sino que los vamos a dejar para la aplicación concreta a nivel de cada de cada estado miembro sí que habrá el principio general en la nueva en el nuevo reglamento aquí también vamos a permitir a que cada estado precisamente estado y en coordinación con las comunidades naturalmente establezca la mejor combinación de medidas obligatorias en primer y segundo pilar de modo que si se quiere establecer medidas voluntarias en el primer pilar va a ser posible esto es una una novedad interesante un poco en la línea de lo que había sido el artículo 68 o artículo 69 antiguamente y aquí hay una cosa una reflexión si me permitéis interesante también para Castilla y León todos hemos oído la famosa la crítica habitual de que muchos agricultores no entran en las agroambientales porque no se paga lo suficiente y no se paga lo suficiente porque el reglamento europeo exige que se pague solo el lucro cesante y el coste adicional pues precisamente con la nueva PAC habrá la posibilidad en el primer pilar de crear medidas agroambientales con este enfoque de incentivo donde los agricultores perciban un complemento al pago directo dado en el caso en que entran a cumplir una serie de compromisos ambientales bueno voy a ir acabando básicamente el empleo en las zonas rurales una de las grandes prioridades creo que el portavoz ha sido ya muy claro en la importancia de esta prioridad el líder el enfoque líder que sé que es importante para vosotros va a continuar ahí el enfoque líder y también en todas las experiencias recientes de pueblos inteligentes y un tema importante que es el apoyo a los jóvenes también y aquí hay unas reflexiones nuevas que de hecho es coherente con lo que ha dicho el presidente y es que en un tema como los jóvenes no podemos es un tema que no lo vamos a resolver simplemente con el apoyo europeo es un tema que requiere los instrumentos locales los instrumentos nacionales para realmente hacer frente a la realidad social y demográfica de cada zona y temas fundamentales para los jóvenes como es el acceso a la tierra el acceso al crédito son ámbitos en los cuales vosotros tenéis muchas más herramientas que no simplemente lo que podemos ofrecer con la PAC pero en todo caso el apoyo a los jóvenes va a tener un rol muy importante en la futura PAC y dicho esto simplemente paso una reflexión importante y con esto a cabo es el nuevo equilibrio de responsabilidades este enfoque donde hay más subsidiariedad y me gustaría ser muy claro como ha dicho ya el portavoz no va a haber una renacionalización lo que hay es un nuevo enfoque donde se reequilibra lo que hace Europa lo que hacen los estados precisamente donde en Europa nos centramos en lo importante en los objetivos los comunes en la dimensión general estratégica y los aspectos de detalle yo creo que el greening es el ejemplo más claro nosotros no vamos a ser en Bruselas a deciros a vosotros que sois los que conocéis vuestra tierra y las características agronómicas de vuestra región no vamos a ser nosotros los que os digamos si tiene que haber un 5% o tiene que ser un 7% o las leguminosas o una serie de grandes discusiones que hemos tenido en los últimos años a nivel europeo pensamos que son discusiones que no son necesarias a nivel europeo a nivel europeo nos tenemos que focalizar en el objetivo en lo que queremos conseguir y el diseño concreto de los instrumentos lo dejamos a nivel del estado miembro yo con esto ya acabo acabo aquí mi presentación básicamente os hemos puesto aquí unas cuantas links que podéis consultar he añadido la comunicación de la semana pasada la de la la de la futura MFF donde 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 hay las últimas novedades en relación al presupuesto que es lo que ya ha señalado el portavoz de la comisión yo aquí lo dejo y me imagino que tendremos después también tiempo para intercambiar impresiones muchas gracias si no hay ninguna pregunta voy a hacer no yo sino le voy a dar la palabra al de la comisión por todas las cosas que Esther ha dicho sobre la comisión en primer lugar no voy a porque ha habido muchas referencias al documento de la comisión y básicamente a ver tendré a responder a los elementos más fundamentales bueno en primer lugar el tema del presupuesto el famoso 30% que ha salido varias veces por aquí a ver la comisión que es una organización seria hace muchos análisis hace muchos escenarios como tiene que ser y para ver qué pasaría aquí si hacemos esto y qué pasaría si hacemos esto otro y la comisión tiene que hacer una cosa muy importante y que es muy necesaria hoy en el debate europeo que es lo que llamamos demostrar el valor añadido europeo del dinero europeo y yo les insistería que cuando hablen el famoso 30% pues precisamente constaten lo que pone la comunicación que fue el resultado del análisis que hicimos el año pasado y es que si se cortara el 30% de la PAC la renta agraria bajaría un 11% con lo cual es evidente la conclusión es evidente que las consecuencias que se derivarían de una reducción del 30% las consecuencias son muy graves pero insisto precisamente todo esto son datos que la comisión maneja y que de hecho ha hecho públicos con total transparencia son unos análisis que hicimos el año pasado y ahora figuran en una comunicación precisamente para que el público los estados los que pagan y los que tienen que decidir si pagan más o pagan menos sepan las posibles consecuencias de unas determinadas decisiones y en este sentido yo pienso que esta vez incluso en relación a otros debates financieros se ha sido mucho más transparente que en ocasiones pasadas pero bueno en todo caso yo creo que queda claro queda claro y se ha puesto sobre la tabla sobre la mesa las consecuencias de estos hipotéticos hipotéticos recortes dicho esto el el que por cierto lo del 30% no es el 30% no es cofinanciar el 30% no no el debate de la cofinanciación es otro debate es decir lo que se dice ahí es un recorte del 15% o del 30% que pasa en todo caso todo esto lo sabremos la propuesta de la comisión saldrá el día 2 de mayo como ustedes saben en relación un poco total toda la reflexión más general sobre los planes estratégicos la subsidiariedad yo creo que es interesante porque además los que estamos aquí vivimos hemos vivido ya varias reformas y la comisión que insisto es una administración que también intentamos aprender de lo que hemos hecho en el pasado de lo bueno y de lo malo precisamente la comisión ha hecho una reflexión muy seria sobre lo que funcionó y lo que no funcionó de cómo se organizó la anterior reforma y yo creo que lo que se está poniendo sobre la mesa demuestra precisamente que se ha reflexionado sobre lo que era bueno o lo que no era tan bueno de cómo se organizó se ha mencionado ya la famosa propuesta que se hizo en 2011 de una tasa plana y que después en el debate de los colegisladores y en el consejo pues se adaptó a la realidad Esther lo ha dicho muy bien de las realidades mediterráneas que no estaban recogidas la anterior reforma a nivel de organización del policy making de cómo se gestionó precisamente es lo que no queremos hacer en esta reforma en esta reforma se adopta un enfoque totalmente contrario es decir en lugar de ser nosotros en Bruselas que empezamos diciendo queremos esto una tasa plana y queremos esto y que después nos digan es que esto no se adapta a la agricultura mediterránea es que esto no se adapta a la situación de Lituania es que aquí tenemos un problema con las leguminosas es que aquí hay otro problema precisamente ese enfoque que acabó siendo y acabó en un reglamento donde tenemos ejemplos muy claros como la zona de interés ecológico donde se acabó con una lista de una lista larguísima de excepciones en lugar de empezar el debate haciendo una propuesta específica para acabar después en el consejo y en el parlamento con páginas y páginas de excepciones estamos precisamente planteándolo de un modo distinto y es pongámonos de acuerdo en los objetivos en los elementos fundamentales los elementos esenciales en los cuales organizaremos esta política común y damos esta subsidiariedad a los estados para organizar los aspectos concretos de cómo esto se pondrá en la práctica cuando la reflexión muy interesante sobre y te agradezco la reflexión que haces de cómo realmente esto después aquí con el gobierno las comunidades la cofinanciación y tal esta reflexión es muy necesaria pero precisamente ya que hacemos esta comparación yo digo comparemos hoy por ejemplo el sistema de pagos directos de hoy el que tenemos hoy el que resultó de esta reforma última hay alrededor de unas 70 disposiciones distintas donde el estado puede elegir puede optar y elegir y tomar decisiones concretas son más de 70 disposiciones distintas en artículos distintos de pagos directos hoy esto hoy la comisión formalmente no lo ha aprobado el ministerio notificó hubo discusiones hubo ajustes pero la comisión formalmente en el periodo actual no ha aprobado no aprobó los modelos no ha adoptado no ha adoptado los modelos de implementación de los pagos directos las únicas adopciones formales como sabéis y sólo en el caso de los pagos acoplados a partir de un umbral determinado es decir hoy la comisión en la placa actual la comisión no ha tenido poder decisorio formal de aprobación en el futuro lo que venga en estos planes todo lo que venga en esos planes la comisión lo va a examinar va a examinar la adaptación a la realidad local al análisis al exante análisis de exante y a las necesidades y la comisión formalmente tendrá el poder de aprobar o no digo esto porque y esto no sólo para pagos directos que no es el caso de hoy por ejemplo casos como por ejemplo las BECAM las buenas prácticas que existen en la condicionalidad hoy en día se notifica de un modo automático la comisión no las aprueba en el futuro todo esto va a estar dentro de la discusión de este plan digo porque hay muchos aspectos que a veces pensamos que hoy la comisión tiene determinado poder que desgraciadamente resultado de la última reforma pues no tiene y básicamente a ver yo creo que se han hecho muchas reflexiones y es difícil pues responder una por una pero bueno lo más importante comentabas la famosa tasa plana la tasa plana la comisión ahora no la ha mencionado no figura en ningún no figura en la comunicación de la comisión y el a ver el iría en contra de la filosofía general que es de la filosofía general del que se plantea del nuevo sistema de implementación donde precisamente la organización de los distintos sistemas de apoyo se tienen que adaptar a las distintas realidades es decir la comisión no va a imponer no va a imponer un modelo a todos los estados miembros eso sí eso sí el futuro modelo y de hecho la llamada convergencia interna no aparece en el documento en el documento de la vale oye tenemos alguna pregunta y entonces es que si no vamos a convertir otro debate por aquí a ver micrófono en primera fila nos presentamos y hacemos la pregunta lo más concreta posible por favor ahí lo tienes buenos días Aurelio Pérez soy coordinador de COAG y coordinador de la Alianza Paco en Castilla y León yo creo que después de todas las presentaciones hay una cosa que se me escapa y cuál es el objetivo que está planteando Europa con esta nueva PAC porque Europa siempre que hace algo o Bruselas tiene un objetivo pero aquí exactamente yo no soy capaz de visualizarlo y no sé si en el fondo lo que se está haciendo es un desmantelamiento de la de la de la política agraria yo creo que habría que hablar de bastantes cosas en las exposiciones que se han hecho primero hablamos de incorporación de jóvenes todo el mundo estamos de acuerdo pero en esas gráficas que ponía creo que el profesor Ricard aparecía entre 40 y 67 años que sería la edad de jubilación con la ampliación que se ha producido ahora un 55% de los perceptores de ayuda a PAC claro si aumentamos la edad en jóvenes y los llevamos hasta 40 tenemos un 55% de perceptores que están en plena edad de producción y hay unos recortes de donde salen esas mejoras para jóvenes o para otras cuestiones si va en detrimento de un sector importante que tiene por delante 27 años de trabajo en el sector agrario habrá que abrir una reflexión sobre ese planteamiento otra de las cuestiones que planteamos es bueno la PAC debe girar en torno a alguien quienes deben ser los productores la anterior reforma hablaba del agricultor activo nosotros en Castilla y León nos gusta llamarle el agricultor a título principal el que tiene el 50% de la renta porque esas figuras de agricultor activo lo que hacen es desactivar algunas políticas agrarias que iban dirigidas a estos profesionales y ahora nos acordamos aquí de que se han eliminado las ayudas a zonas desfavorecidas en esta comunidad que en muchos casos y en las más en las más pequeñas suponían el 30% de la renta con lo cual ya hubo un recorte y se lo llevaron los agricultores que vivían directamente de la actividad agraria por otra parte no hemos oído hablar de políticas de mercado si nos hemos fijado en la gráfica que ponía el profesor donde por ejemplo había creo recordar hasta el año 2005 2006 las ayudas a la exportación Aurelio concreta por favor para darlo con oportunidad es que si no concreta concreta yo creo que la primera pregunta es una pregunta muy importante digo pero son cuestiones que se me han escapado digo si estamos hablando ahora estamos caminando ya no a una política de subsistencia o de mantenimiento de los inicios de la PAC que era el autoconsumo era abastecer a Europa ahora tenemos que ir a la exportación sin embargo esa parte de la exportación se ha eliminado en las políticas de investigación hecho de menos investigación en sanidad tanto agraria como agrícola ¿no? porque tenemos que afrontar nuevos retos con una disminución de elementos principales en la producción y sin embargo no tenemos alternativas bueno y luego dejaría la última ¿no? se habla del caping o de un recorte yo creo que va a haber un recorte ¿se ha hecho alguna evaluación de impacto de cuántos desapareceríamos de los pequeños y medianos si hubiera un recorte lineal o si hubiera un caping o como mi amigo Pedro algunos le queremos por arriba otros les queréis por abajo ¿cuántos desaparecerían? porque una explotación con un apoyo de una PAC de 10-12 mil euros que es la media en Castilla y León con un recorte del 30% por zonas desfavorecidas si le metemos un recorte del 15 el 20 el 25% ¿cuántos de esos desaparecen? Gracias Tenía yo que contestar por alusiones pero no lo voy a hacer ¿alguien quiere contestar? Yo sí Yo simplemente en el tema de los jóvenes que nos preocupa a todos yo creo que a ver la reflexión que usted hace de los jóvenes es pertinente en el sentido de que yo creo que van en la línea de lo que queremos de la reflexión que queremos que se haga que es una reflexión general y Esther ya lo ha dicho Esther ha hablado es decir no es simplemente hablar del de las medidas específicas de instalación sino que es una reflexión necesaria a nivel regional a nivel nacional sobre el como el conjunto de los apoyos que tenemos de toda la PAC contribuyen o no contribuyen o desincentivan a lo mejor en algunos casos el relevo el relevo generacional yo creo que que en este sentido el es necesario ¿no? que cuando se hable de pagos directos pues 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 también se sea consciente ¿no? de que el factor edad pues es presente y también bueno Esther lo ha dicho y en muchas de las discusiones que tenemos en Bruselas está claro que hay determinados modelos de implementación de los pagos directos que desincentivan o dificultan el acceso de los jóvenes y está claro que con sistemas a lo mejor más flexibles a lo mejor sin tanta fuerza de los derechos históricos pues claramente el acceso de los jóvenes o los nuevos que entran pues es más fácil en realidad en lo que respecta a la investigación yo estoy totalmente de acuerdo que la investigación no hablamos aquí de investigación agraria que hablamos de todo de todos los distintos aspectos sanitarios fitosanitarios y que claramente más y más hablamos hacia una mayor integración de todas las distintas ramas del conocimiento bien Esther y terminamos esta ronda bueno lo que ha dicho de los jóvenes lo puedo compartir en cuanto las dos primeras partes de la intervención suya al final están hablando de lo mismo están hablando de pasar el dinero de un sitio para otro y pasar del dinero de un sitio para otro al final requiere que tengamos esa reflexión que yo les decía sobre el criterio histórico y luego a ver dónde va a parar el dinero que esa es otra no demos por hecho que el dinero luego no va a ser repartido de otra manera porque para eso también no existe solamente la decisión en Bruselas sino la decisión de la sectorial en el ministerio tal y como lo tendremos aquí hablaba usted de la política de mercado algo hemos hecho también por la premura del tiempo algo hemos hecho de gestión de riesgos pero también le voy a decir yo desde luego por premura de tiempo no he querido hablar de países terceros pero no puede ser que estemos negociando con México que estemos negociando con Mercosur con Australia con Nueva Zelanda y que haya sectores como el del vacuno de carne que parece que en todos y cada una de las negociaciones tiene que pagar el pato o como el sector del pollo que también tiene mucho que decir sobre todo en los dos primeros que les decía en México y en Mercosur yo creo que tenemos que ser de verdad mucho más sensibles que la comisión debe ser mucho más sensible a la hora de negociar con países terceros a la hora de declarar un sector sensible porque nosotros nunca podemos competir por precio nosotros tenemos que competir por calidad y escuchar de un representante de la comisión que quedan 20 denominaciones de origen sin amparar en el acuerdo con México y le parezca un resultado aceptable a mí no me lo parece si nosotros teníamos 300 denominaciones de origen cuando llegamos a la negociación tenemos que defenderlas hasta el final porque nosotros por precio no vamos nunca a competir ahora por ejemplo creo que llegó el tema aquí con el tema por ejemplo del queso de México con el queso manchego en México o con el queso camembert o con el queso roquefort o con la palabra champaña nosotros esas cosas las tenemos que cuidar muchísimo no podemos rendirnos a la primera ni a la segunda ni a la tercera porque si no ¿cómo vamos a competir? ¿quién nos dice a nosotros que pasado mañana los mexicanos no se van a poner a vender queso manchego suyo que no se parece nada el nuestro a los finlandeses y que luego no va a haber forma de meter un queso manchego en Finlandia jamás en la vida claro nosotros tenemos que defendernos y a mí me parece que esa es una herramienta de mercado fundamental y siempre la pasamos por alto o como he hecho yo la dejamos sin hablar porque vamos a hablar de cosas más elevadas pues no vayamos al terruño y después con respecto a la investigación yo creo que aquí tenemos que ser más generosos hemos conseguido a través de la última reforma que el sector agroalimentario entre en los proyectos del horizonte 2020 que por cierto fue una asquerosa vergüenza que se aprobara un horizonte 2020 sin contar con un sector como el agroalimentario que tantos puestos de trabajo crea en la Europa Mediterránea menos mal que se solucionó con la reforma porque hablar de investigación desarrollo e innovación y no contar con el sector agroalimentario está muy feo bien pues ya se están produciendo los primeros efectos porque hay mucha gente que está metiendo dinero ahí o sea que está recibiendo dinero porque están presentando proyectos es muy complicado no son fáciles eso es lo primero que te dicen todos los equipos de investigación pero bueno en fin la oportunidad está ahí y yo creo que ahí sí que se están haciendo mejoras luego claro por supuesto tenemos también los problemas de las epizotias el rollo que tenemos siempre con los controles en fronteras con el puerto o los puertos abiertos al exterior pero para eso ahí estamos los diputados haciendo preguntas y controlando la tarea de la comisión bueno yo si es la pregunta breve y la respuesta es breve yo por mí yo si pierden el avión ellos yo voy a estar todavía todo el día hoy aquí en Valladolid adelante con rapidez y la contestación rápida hola buenos días simplemente muy rápida la pregunta ustedes creen que después si le pregunto a todos que después de defender en las anteriores reformas el presupuesto que venga el mismo presupuesto no creen que lo importante es a quién va ese presupuesto no creen que no se puede seguir justificando que el 80% de las ayudas la reciben el 20% de los efectores con rapidez vamos con rapidez cuando queráis le contesto Aurelio por favor concédeme el privilegio de tu atención contesto a tu pregunta y a la de él en lo que concierne a cuál es el objetivo la gran pregunta cuál es el objetivo claro esto es una interpretación personal pero no está exenta de análisis el objetivo es debilitar a la política agraria común atender a la reivindicación con su etudinaria histórica de los países del norte que consideran que no se debe emplear tanto presupuesto en la política agraria común y como no se puede naturalmente de un plumazo acabar con uno de los instrumentos más potentes que tiene la Unión Europea el más importante que tiene la Unión Europea junto con la cohesión que es la política agraria común esta es una etapa como ya lo fue la anterior reforma anterior reforma debilitar siguiente etapa debilitar tercera etapa renacionalizar punto de vista con respecto bueno con respecto a lo que ha dicho hay que tener también en cuenta tener en cuenta los puestos de trabajo que esos perceptores dan cuando tienen grandes explotaciones porque esos 20% de perceptores que se llevan el 80% de la PAC suponen el 75% de la tierra eso hay que tenerlo en cuenta por eso tenemos que tener en cuenta la mano de obra y también el instrumento del CAPI que ya existe que probablemente se vea reforzado en la próxima reforma pero siempre teniendo en cuenta la mano de obra porque hay muchos jornaleros que viven de esto yo si me permite una pequeña por alusiones al menos una pequeña ya que se habla pregunta aquí todo el mundo habla cuál es el objetivo a ver el primer lugar para la ya que se habla aquí de un objetivo ya que ustedes optan por esta simplificación la renacionalización no es el objetivo claramente y si me permite una cierta crítica al debate y de cómo veo el debate en España a veces usted dice que esto viene del norte de Europa y tal a veces me da la impresión que hay objetivos que no están y no eran implícitos en determinadas ideas y determinadas propuestas y el debate parece que y el hecho de hablar y del modo en que se está hablando le están dando más fuerza de la que realmente tenían el origen la comisión no legisla legislamos nosotros con el consejo y lanzan la pelota y a ver qué pasa no pero precisamente a ver y aquí hay un elemento muy importante y que quizás no he insistido demasiado en mi presentación hay un tema que es el de la eficacia cualquier política pública hoy en día frente a los ciudadanos yo creo que la reflexión que habéis hecho Esther la comparto porque los que estamos aquí tenemos que estar de acuerdo y estamos de acuerdo en que esta política es necesaria y es importante tenerla pero hay que justificarlo frente al mundo exterior precisamente frente al mundo exterior pues hay muchas preguntas que son legítimas como este famoso 80-20 que nosotros pensamos y lo hemos dicho que es resultado de un mecanismo vinculado a la tierra pero precisamente este debate está ahí y porque está ahí hay que darle respuestas nosotros lo que pensamos es que la futura PAC va a ser el objetivo ya que usted insiste el objetivo es que sea más eficaz eficaz y pensamos que esto es posible pensamos que esto es posible es posible de un modo técnico constructivo porque a ver por favor cuando hablamos y todos hablamos todos tenemos el pasado de las últimas reformas el mundo de hoy el del 2018 y el del 2021 o 22 o veremos cuando se aplique esta reforma no tienen nada que ver con el del 2011 de la última reforma ni el de cuando se diseñó la PAC el mundo está avanzando de un modo muy acelerado y la PAC y hoy en día con el conocimiento técnico que tenemos tal y como estamos desarrollando a nivel técnico no he hablado del tema de los satélites donde por cierto Castilla y León participa en el proyecto piloto de digitalización precisamente los avances son tan grandes donde pensamos que es posible es posible que la futura política nos permita ser mucho más concreta focalizada atender los problemas concretos de las distintas zonas y sobre todo en un marco común me dicen ya que estamos en tiempo límite porque me decían 12 y cuarto 12 y media yo he agradecido en este caso tanto a representante de la Comisión a Ricard como a Martín como a Esther y yo si me permiten por la confianza que tengo ya de muchos años en esta tierra dos conclusiones una en la anterior PAC tuvimos un gran debate agricultor a título principal agricultor activo ese fue el debate de filosofía en esta mucho me temo que van a ser los derechos históricos van a ser derechos históricos lo voy a resumir los derechos históricos es fácil de entender aquellos que creen que quitando los derechos históricos van a coger más apoyan la desaparición de los derechos históricos aquellos que creen que con los derechos históricos les van a quitar no quieren saber nada y esto no es cuestión de ideología política esto no es cuestión de ideología política esto es cuestión de ideología económica por lo tanto esa es la situación y si me permiten esta ligereza Aurelio se me respete y se me quiere en el norte y en el sur y cuando vengo establezco las relaciones hoy en Valladolid el viernes me toca Burgos que está Santiago por aquí por lo tanto y ese es el criterio que creo que debemos de hacer construir y sumar porque si no construimos y sumamos no creamos lo que es la opinión que tenemos que llevar entre todos para que estos señores nos den la razón muchas gracias a todos y despedimos a este panel y despedimos suscríbete y despedimos que nos dא y despedimos que nos damos y despedimos Gracias.